¡Suscríbete al canal! Arruches el barrio, el líquido es malo que te pides Que me pese a mí, o sea, lo que te pides Y me lo pides, o sea, si, si, si Nuestras a la verdad, no sé, si, 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 si El si el si el ganeo de su el... El ganeo de su el... Una suena mil, una caja, dónde se pate, qué haces, qué haces. ¡Gracias! ¡Gracias!